Es inevitable estar conmovido en este momento y que justamente hoy estamos llevando el contato con los gamos en medio de un terremoto político por esta norma que ha salido publicada hace los días, creo que ratifica el designio que tuvo este proceso, que fue difícil siempre, fue difícil desde el comienzo, desde que está el proyecto de inversión que nos permite hacerlo, lograr aprobarlo con toda la resistencia que tuvimos para que ello sea posible, empieza a suceder el momento en que el tipo de cambio empieza a subir, en que el Estado se contrae y ya no tiene recursos, todo el Estado es en un momento de repiegue, si estuvieran hablando de fútbol sería como si nos tocó el rival más duro posible y creo que son las victorias que más se celebran, en este caso haber logrado esta adquisición en el momento más difícil, en las condiciones más difíciles con las rayas más altas, solo ratifica que el éxito de esta misión que nos habíamos tratado como principal objetivo de gestión cuando nos invitaron a ser parte de este Ministerio. Esto por supuesto no había sido posible sin un concurso de muchísima gente comprometida dentro del Ministerio, no había sido posible sin la excepcional disposición que han tenido los empresarios de ofrecer y vender al Ministerio de Cultura un precio muy por debajo del mercado, básicamente cuando ratifica su compromiso empresarial de una de las empresas más prestigiosas de peligro y más comprometidas con el patrimonio que ellos financian restauraciones en otros países, en muchos lugares. Esto es una señal más de su compromiso con la cultura y con su compromiso con nosotros. Realmente estoy absolutamente conmigo y feliz por este momento, pero no me puedo sustraer al espacio político en el cual estamos. Hoy, hace dos días, sale una modificación a norma que permite hacer convenios de gestión cultural en los sitios patrimoniales y por supuesto es una norma que no se pensó para el Cusco, en realidad es para el problema que vive el resto del país. Y estos dos días hemos podido ver cómo la sociedad cusqueña, yo me siento orgulloso de la posición que ha asumido la sociedad cusqueña, lo que simplemente demuestra su absoluto compromiso, la vena tan fuerte que tiene en su compromiso al patrimonio, y me siento orgulloso de la sociedad en su conjunto. No de dos o tres o cuatro oportunistas que ascenden un feo y aprovechan para manchar honras y cosas así, pero sí del compromiso verdadero de la sociedad en sus instancias. Y yo denuncio desde acá, aprovecho el momento, que voy a pedir formalmente como Ministerio de Cultura Cusco y como Ricardo Cuscaro, que soy, que los alcances de esta norma, que es magnífica para otros sitios del país, pero no para Cusco, que sea excluida en sus alcances de toda la región de Cusco, por cuanto en Cusco ya tenemos un modelo de gestión para nuestros sitios patrimoniales. Yo creo que eso es lo que corresponde, ese es el ánimo social que he visto en estos dos días de la profesora Cusco y yo lo voy a celebrar como corresponde, como una propuesta directa de nuestra Dirección de Cultura. Volviendo a nuestro tema, yo agradezco una vez más a todos los que han sido parte de este proyecto, a Dios que lo ha hecho posible y este es el inicio para que Cusco tenga por fin lo que ha soñado hace tiempo, su gran complejo cultural con teatros, con sitios para sus elencos, para que las organizaciones culturales que ustedes tengan donde hacer ejercicio del arte y de la cultura, que realmente es la piedra fundacional de un gran proyecto que seguramente lo queremos hacer en unos tres o cuatro años más. Muchas gracias a todos. Aplausos. Aplausos.